Más 5 6 9 6 7 8 5 3 9 7 2 Muy buenas tardes Aló Rumpi, ¿cómo estáis? Sentado y atento, ¿cuál es su nombre? Me voy a recordar de mí al tiro ¿Ya? Te digo al tiro, me llamo Machita que siempre tiene la razón Te llamé tiempo atrás No me acuerdo, ¿pa' qué veáis? ¿Pa' qué veáis? Bueno, ya ¿De buena pincelada, más o menos? Sí, por favor, recuérdame porque a esta altura ya no queda nada ¿Ya? Ya, te cuento Mi señora le gustaba andar vestida provocando Y yo le decía que no se vistiera de tal manera Te recomiendo, no te vistas así, no te vistas así Se vestía igual ¿Y qué significó eso? Tener problemas en la calle, tener problemas en la piscina, en la feria Se ponían muchos cortitos Ah, espérate, espérate Vos fuiste el que fuiste con la esta a la piscina Y se tuvieron que ir ¿Se tuvieron que ir de la piscina? No, yo no me fui Ella quedó más entera con la toalla Yo no me pensé ir Así que, sí, pero Algo me zapatea al fondo, sí Y yo le dijiste, oye, no, allá de la piscina así Tabatea Y quedó la cola Tú lo has dicho, porrumpir Claro, claro Pero, ¿qué país de maleducados, machistas, locos, que la loca no puede andar como quiera en una piscina? Papi No, si yo Yo no le prohíba Yo no le prohibí Yo lo único que le dije Te recomiendo No vayas así Porque nos va a pasar esto Nos va a pasar esto Nos va a pasar esto Dicho y hecho pasó todo lo que yo le dije Por eso, bueno Entonces yo le dije Si tú vas con ese hilo dental Porque era un hilo dental Es sin reclamar Claro Claro, ¿cachai? Entonces como la mujer es porfiada Y hay un refrán muy sabio que dice Al porfiado Y que dejarlos del porfiado Ahora que aguante Hay que, hay que Es que se aprende Se aprende Se aprende Se aprende a costalazo, por papi Si uno, ¿qué? Si la teoría uno no la aguanta Si la Hay que pegarse el tortazo Sí, pero a costa de los niños no, por Rumpi No, si lo que te digo País penca, loco Que una mujer no puede andar en la piscina Como quiera Ni en la piscina, por loco País penca Es que yo Es que Es que sabí, Rumpi Yo digo que no es un país penca Yo digo que son costumbres Distintas Porque del país que ella viene Ella puede andar como ella quiera Ya Por eso, pero ¿cómo va a ser No va a ser penca Que una mujer no se pueda vestir como quiera Y salir a donde quiera? Penca, po Sí, mira, es penca Pero yo no le prohibía, ¿cachai? Porque yo siempre dije Yo no te voy a prohibir ¿Por qué? Porque usted va a vender A punta costalazo Acá no es venezol... Ah, bueno Bueno, ya dije Para ir Acá no es venezolana Acá es chile Son dos países completamente distintos Ya, bueno, ya Pero sí, ya me acuerdo Ya hablamos de eso ¿Y qué pasó ahora? Ya, te cuento Entonces yo llegué Le dije Mira Esta Mira esta Así le dije Hablé con un psicólogo Y usted es dueña De vestirse Andar como quiera Yo no le voy a prohibir nada Porque yo no te tengo ¿Por qué prohibir? Usted es dueña De vestirse como quiera Yo no te voy a decir nada Lo único que te voy a decir Es que Acá es Sin reclamar Ya me dijo Iba todo bien Hasta que yo llegué Un día X Voy y le digo Oye Porque tenemos dos hijas Le digo A mi hija mayor Amor Prepárese que nos vamos A ir al cine Ya papá me dice Estamos preparándonos Y yo voy Y le digo Ya amor Vaya a prepararse Por si ya estamos por irnos Es que papá Me voy a vestir Cuando vea Cómo está vestida mi mamá ¿Cómo me voy a vestir? Y qué Perdona ¿Qué edad tiene esa hija? 16 Y espérate Y te dice Me voy a vestir De acuerdo a cómo se vista mi mamá ¿En qué sentido? Así por ser ¿En qué sentido? Ah no A ver Me voy a vestir Cuando vea Cómo va a vestir a mi mamá Eso fue lo que me dijo Ya pero Así como que No sé Si su mamá Se pone un chaleco negro Ella va de chaleco negro No entendí Esa Qué es lo que A ver Te explico Lo que pasa es que mi hija Con Con mi ex Han tenido problemas Porque mi hija Siempre le dice Que ella no anda en la calle Mostrando el culo Así le dice textual ¿Ya? Entonces yo le dije A mi hija Mi amor Yo ahí no me voy a meter Porque su mamá Es adulta Y ya va como quiere vestida Para que después Nos digan De que yo La estoy prohibiendo Para que te vaya a meter Al medio Claro Así que yo le dije Si la mamá Va a ir con minifalda Va a ir con un chorcito corto Va a ir con un pantalón Eso pegado Va a ir con una caja Es el problema de ella Mamá Usted no se meta Ya me dijo papá Pero voy a esperar Oye Ni que hubiera sido profeta Le digo Sale Sale Y señora Con un chor Que te prometo No le tapás Ni la mitad De los cachetes Claro Entonces Eso es lo que yo pienso Rompi ¿Para qué hace eso? ¿Para qué Para qué Provoca una situación Incómoda? Espérate Pero ya Pero si la loca Ya fue con el culo al aire ¿Y se fue al cine? ¿Fueron al cine? No Porque mi hija No quiso ir Cuando la vio vestida así Entonces Claro Yo llegué Me senté Me puse ahí Me fumó un pucho Cuando veo que mi hija Estaba llorando ¿Qué pasó? No Es que mi mamá Me pegó ¿Cómo me pegó? Ahí ya ¿Cómo me pegó? ¿Me pegó por qué? Sí No Si le pegó No Si ahí me tuve que meter yo Pero le pegó ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? Porque resulta que Llegó Se metieron en la pieza Y yo la sentí discutir Y yo Para ser bien neuchal No me verí Cuando veo que sale Sale mi ex Y se sienta en el auto Y yo voy a buscar A la ña Y cuando le veo Tenía la Tenía la cara marcada La cachetapo Pero qué le Pero no te Oye ¿Pero qué le pasa a tu señora? ¿Loco? ¿Qué? ¿Pero cómo? Claro Entonces yo voy Y le digo A mi hija ¿Qué pasó? Porque tengo que preguntarle Obvio Y ahí me dijo Lo que pasa Es que yo no quería ir Porque le dije a mi mamá Que se andaba mostrando Y uno por dentro Dice que lamentablemente En estos casos La niña tiene la razón Si una cosa es vestirte Como tú quieras Pero lamentablemente A la mamá Le gusta portar más De lo que hay O no hay que mostrar Es que yo no sé Es que yo no sé eso Es que ahí Es que ahí Es que ahí Es que ahí lo que pasa Estimado Yo creo que uno Se tiene que vestir Como se quiere a vestir Y no le tiene que pedir permiso Menos A los hijos No, si yo te encuentro La razón Rumpi Pero a lo que voy yo ¿Por qué? ¿Por qué quiere ella Hacer pasar un rato Agradable A desagradable? ¿Por qué? Pero es que así son los paquetes A ver, espérate Es que ¿Sabes lo que pasa? Es que es como que yo Te empiece a decir Ah, que hay a ir Con la bolera de Chile Ah, como me hay a Oye, que hay a ir Con la bolera del colo Oye, que hay a ir Con una camisa Con una espiña Oye, que hay a ir Con una bolera verde Oye, que hay a ir Oye, ch Vístete como querás Y ahí vemos Es que esto tiene que ser así Simplemente Rumpi Es que si yo me pongo Una bolera del colo De la Chile De lo que sea Es una bolera Que me está tapando Pero acá iba con una Del Mugar Que no la estaba tapando Y si quiere ir A Guatamelá Y si quiere ir A Guatamelá Guatú Ya, por loco Bueno, ya La cosa es que yo No me molesté Por el tema del choro Me molesté Porque le pegó a mi hija No, es que ahí sí Es que ahí está el condoro Claro, ahí está el condoro Ahí yo me metí Y dije Bájate del auto Y se acabó el paseo No, que aquí Que allá Yo no te Me sacó de machista Yo no sigo machista Le digo yo No te he dicho nada Y siempre te lo he dicho Si tú quieres mostrar más Es decisión tuya Pero le están molestando A las niñas Y eso yo no te lo voy a aguantar No, si que lo molesté Si que molesté Y ya Pero que le peguen un guascazo Cuando le dicen Loca tapaté Y ahí ya está Hasta zarpá la loca Se zarpó Claro, ya Ahí estuvimos enojados Harto rato Resulta que después van Y nos invitan Para el 18 Nos invitaron A una casa A un asadito Ya se hizo toda la cuestión La comunidad Venezolana Porque ya te dije el país Nos invitaron ¿Verdad? Estamos en lo mejor allá Y yo voy Y no sé qué me da Y le digo Bueno, no tenés problema ¿Cómo te vaya a vestir? Porque así le dije Y ella me dijo Me voy a poner un blue jean Ya, perfecto Dije yo Ya, para estar tranquilo En realidad Yo ya no me molesto Como la vecina Si me molesto Porque resulta Que nos amarga Todo el paseo Ya, espérate Y fue con blue jean Y no pasó nada ¿Viste? Fue con un blue jean Que literalmente Estaba pintado El cuerpo de ella Pintado Literalmente Un blue jean pintado ¿Qué significó eso? Que estuve ahí Con ella Yo tratando De compartir Mi hija Con una cara Que le llegaba al suelo Entonces yo llegué Le dije Ya, mi amor Cálmese Cálmese Si ya a la mamá Le gusta andar vestida Así Pero por qué Las otras mamás Que son del mismo país De ella No se visten así Ah, no, no, no Es que es ahí ¿Qué? Ahí yo me metí Y le dije No, comecita Si la mamá Se quiere vestir De una manera Es de ella Yo ya no me meto Yo ya Pasé por todas Estas discusiones Ahora me estoy Ahorrando Todos estos mal ratos Lamentablemente Le está llegando a usted Eso es Oye, compadre Pero los hijos Adolescentes En todo caso La van a molestar Porque sí Porque no Le dan vergüenza Porque sí Porque no Obvio Pero resulta Que estamos Estamos en lo mejor En la fiesta Y llegaron Los amigos De uno de los hijos De la fiesta ¿Ya? ¿Cuál fue La gotita de agua Que derramó el vaso? Que estos cabros También Con las Hay sabas Adolescentes Con las neuronas A cien por hora Empezaron a hablar De la mamá Pero empezaron a hablar Y ella Y mi hija Escuchó todo el comentario Oye ¿Cachaste Que está rica Esta vieja ¿Cómo será aquí? Oye Si se lo pongo acá Y se la pongo Y lo escuchó todo No sé qué hablar Claro Entonces Y Más encima Va uno de los cabros Y se pone al lado De mi hija Y yo lo escuché Puta que Esta mina ¿Cuánto cobrará? Entonces Ahí uno Ya se Ya pero espérate ¿Qué es lo que te gusta De tu mujer? Porque la hay estado Puro velando Ya dos veces Por loco O sea Si la loca es así Es problema de ella Si vos eres payada Es problema tuyo Pero sabes que yo No estoy de acuerdo Ni que tú Ni la hija Ni la mamá Ni la tía Ni la prima Le vengan a decir Como es Ella es como es Y si le gusta Andar así Va a andar así Compá Entonces A esta altura Si no le gusta Sálgase de ahí Pero luchar contra Contra la lluvia Compá Te vaya a mojar igual Así que te vamos a ponerte Un tema nomás Esto es Por la raja De tu falda Y estamos haciendo El chacotero sentimental Aquí en Radio Corazón Muy buenas tardes Aló Si con quien hablo Con cáncer Cáncer ¿Y qué edad tiene cáncer? 3.8 3.8 3.8 Ya ¿Y qué pachó? Mira Rompi Mira Mi historia es como De hace un tiempo Un par de años atrás Yo estaba en proceso De separación Ya Tuvo una mala experiencia Con mi ex Mi expareja Entonces tuvimos En el proceso De separación Así como Mala experiencia Del tipo ¿Qué onda? Así que pachó No Mala experiencia Tipo Ella empezó Con el tema De hacerse perfiles falsos Y Empezó a contactar Otros hombres Y al final terminó Como se dice Prácticamente Cayendo En la habladuría De otro hombre Y eso provocó Que nosotros nos separara Como Cayendo En la habladuría De otro hombre ¿Qué es eso? Yo en un minuto Vi el teléfono Y es compadre Así como le hablaba Le prometió Cielo, mar y tierra No Y se parte Vente conmigo Ah pero te están Pegando en la nuca Vos papi Claro Pero solo siempre Por teléfono ¿Cachai? Y yo Sí vos Sí vos No Sí vos Si por teléfono Ya pero Mira al final De cuentas Empezamos con el proceso Ella se fue de la casa Yo me quedé solo Y empecé En una transición Así media Loca ¿Cachai? Como querer Olvidar todo Empecé a salir Y empecé a carretear Y empecé a conocer gente Y empecé a trabajar En una empresa Puros hombres Entonces era típico Que no sé Pues el día de pago Las quincenas Como le llamaban Caía plata La cuenta Pum Vamos a carretear Claro ¿Cachai? Da lo mismo el día Que fuera Viernes Sábado Lunes Mientras tuviera la plata En la cuenta Nosotros partíamos A carretear Claro Todo el rato Entonces un día viernes Nos llegó Nuestro pago Y típico ya ¿A qué hora nos vamos Cabro? Pucha Vamos pa' allá Vamos pa' acá Hacemos esto y esto Cuento corto Terminó el turno Nos bañamos Partimos todos bien arregladitos Como sabíamos que era día viernes ¿Pero qué hacían? ¿Se iban a tomar unos chopos? ¿Cuál era el brillo? ¿Cuál era el brillo? Ah, loco Ah El tema era Pasábamos primero a hacer una previa No sé Comer algo Un par de cervecitas Y de ahí nos íbamos a algún local Donde tuviera baile Como pa' Pacharo y loco Si había alguna minita Que ¿Ah? Que pudiera corresponder ahí Pa' la noche Claro, claro A la disco Claro Entonces Acá en la región Donde yo vivo Había un 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 bar Y al lado había Un pub Que era Después de No sé Pues de la una de la mañana Empezaba a tocar música Y podía ir bailar Y todo el tema Así que nos pasamos A ese bar Fuimos ahí Pucha Estaba bueno el ambiente Harto carrete Todos prendidos Bailando Y en una de esas Pucha Así A lo lejos Vi a una muchachita Bien bonita Y empecé como A hacerle señas Como si quería bailar ¿Cachai? Como a la antigua Una mamita de mano Así como ven Bailemos Y todo el tema Y la comadre Primero Sus cambios De Ojitos Me cerraba el ojito Al final Llegó al lado mío Y nos pusimos a bailar ¿Qué música había así Por ser Para entender Así que De todo De todo Rompis De todo Cumbia Reggaetón Lo que cayera Yo iba Como decían mis amigos Mamá la pelea No me había ido Claro A bailar Sí Claro Ya pues Y la muchacha Llegó al lado mío Empezamos a bailar Le pregunté si quería Tomar algo Porque nosotros Igual Dentro del grupo Comprábamos Cada uno por su lado Y si No sé Si llegaban más Comprábamos Algo para todos Entonces la niña Me dijo No Soy que Ahí nomás Fuera bebía Nomás Ah ya ¿Por qué? Ya pues Y entre baile y baile ¿Cachai? Y se nos fue Pasando el rato Y Y en lo que estábamos Bailando Llega otra muchacha Y le habla Y le habla A la niña Que estaba bailando Conmigo Le habla al oído Y le dice algo Y como que Le cambió la cara Chuta Dije yo ¿Qué pasó? ¿Será familiar? Algo No entendía el tema Y Yo le pregunto Le hacía así como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la comadre me dice Que ella es mi pareja Ah Ya te fuera el juego O sea Pero pensaba Claro Imagínate yo Pucha Me cambió todo el panorama O sea Yo ya estaba Como decíamos nosotros Ya estábamos Cien por ciento Para Para meter el gol Y chuta Con esto Me falló todo Ya Ya pues Y bueno Y yo le dije ¿Te vas a ir algo? Me dijo No voy a seguir Estarateando Ya seguimos bailando Y la muchacha que llegó Se sentó ahí Cerca de ella Y la miraba Y la hacía señas Así como Vamos Y todo el tema Y yo vi Que era un poco Incómodo Tanto para ella Como para mí No pero espérate Si en el minuto Que llega una mina Que vos le estáis tirando Los Los perros Y la loca Tiene pareja Que es mujer Y la mujer Lo está mirando La pareja Está ahí fuera Si no era incómodo Para vos Ahí vos estáis fuera No estáis en la ecuación Saliste fuera Era Claro Eso es lo que pensé yo Por romper Ya dice Bueno Yo le dije Mira si te incomoda Ya Mucha buena onda Y todo Y me dijo No es que Sabés que Estamos Veas Pelear Me dijo Me puedo ir contigo Chuta Dije yo Pero si después Vaya a tener problemas Le dije Mejor no Mejor dejémosle ahí Después nos contactamos Y todo el tema No me dijo Que de verdad Que estamos súper enojados Y no quiero tener Dramas con ella Lo más probable Que esto termine Una discusión súper fea Y no la quiero Mira le dije Yo estoy aquí Tengo el auto Un poquitito más allá Si tú querís Nos vamos No hay drama Yo le dije Pero dile a ella Sí que te vaya ahí Yo te voy a dejar Ya pues Y yo la fui Y la esperé Un rato afuera Y llegó Pero llegó con la loca Llegó a ver las dos Yo dije Va ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Que se arreglaron Y dijeron Ya Y este guante Ya es para la casa Que me lleve a mí también Claro Claro Así como Y de verdad Yo lo pensé Así también Pues dije Ah bueno La loca quiere Que la tire para la casa Y ya vamos Se subieron al auto Y me dijo Yo le pregunté ¿Dónde vivían? Pues me dijo Mira vivían En unos departamentos Que están en tal dirección La mina La amiga Tu amiga Le dijo a la otra Oye Acarrega una piconeta Vámonos para allá 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 Le había pasado un poco El problema Ya como que había cambiado Su actitud Ya se reía con nosotros Nos iban riendo los tres De hecho Y yo llegué al departamento Me estacioné Dije Ya chiquilla Bueno aquí estamos Y la que yo Con la muchacha Que yo estuve bailando Me dijo Pero pasa un ratito Nosotros igual Tenemos una cervecita Allá arriba Terminemos Terminemos El show que teníamos allá Lo terminamos en la casa A todo esto Mis compañeros de pega Ya se quedaron ahí Ellos cada uno Por sustancia Yo me estuve con la muchacha Ya pues Y yo le dije Pero no le incomoda Algo No Me dijo Pasa Ya se habían abenado Todo el tema Ya Pasé compadre Llegué al departamento Bien bonito Me senté en un sillón Ahí En fondo Estaba como El rey de la casa La comadre Me ofreció una cervecita Empezamos ahí Empezamos a cerveza Empezamos a conversar Y empezó a pasar el rato Empezaron a poner música Pero ya El nivel de música Fue cambiando Por rompí Ya fue Un música como Más lenta Más romántica ¿Cachai? Yo dije Ah también Se abenaron Voy a tener que De uno Listo papito Me termino Tachela Y me voy Dar media vuelta Y nos vemos Hasta la próxima Eh Ya pues De repente La niña Que estuvo bailando conmigo Eh No sé De la nada Me empezó a dar un beso Por loco Y la otra La comadre Ahí sentaba Y la Espérate Delante de la otra Delante de su pareja Y yo loco Pero me quería matar Pero la mina Se me tira así De una Un beso Y yo miré Lo único que tenía Mirar a la otra Comadre Y yo dije Si esta Está con palo Y me pega Me lo merezco Por Gil No hizo nada Por rompí Se quedó ahí Mirándonos Bueno Y del beso Llevo a otro beso Llevo a otro beso Otro beso Otro beso Un agarrón por aquí Un agarrón por allá Y la otra Comadre No hacía nada Por rompí Ahí mirá nomás Mirá pero No con cara Ni de enojada Sino como que Como que le gustaba Lo que estaba pasando Ya y Beso 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 Agarrón Sacada de polera Sacada de pantalones No Te puedo creer papi ¿Ah? Y nos pusimos a incursionar Al frente de la otra loca Pero no te puedo creer Delante de la bolola Y vos rompí Y Íbamos con Grado uno Grado dos Grado tres Y cuando estábamos En grado tres Yo no me di cuenta Y se metió la otra loca Sin ropa Entre medio De nosotros dos Claro papito Te llevaron Pa' hacer la fiesta Por ¿Ahí o no? Y Espérate Y la loca Se pegó los paipazos Con la amiga Y vos ahí Como ahí No Yo Yo Pa' donde podía Le entra nomás Y Que era la La que estuvo bailando conmigo Era la pareja Yo Por igual nomás A las dos A las dos Grado uno Grado dos Grado tres No te puedo creer Claro Terminamos Y le dimos Y le dimos buen rato Ahí Con las dos Muchachas Ahí mismo Ellas también Se pegaban De repente Sus Sus besitos Y yo ahí Como buen Como buen artista Nomás Haciéndome loco Claro ¿Cachai? Ya po' Pasó el Pasó el ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me acerté? Sí, sí, sí Ya po' Pasó el El momento Todo el tema Ya pero espérate En un minuto En un minuto De que esto estaba peludo De que había problemas Pasaste al sueño del pibe Por loco Todos pasando Los chanchos Las minas Todo ritmo Ahí Claro Claro Fue como de un minuto A otro No sé Que habrán conversado Ahí el minuto Que yo Yo salí El minuto Que salimos De donde estábamos Bailando Ellas se quedaron Conversaron algo Y al momento Que nos fuimos Para allá Cambió todo ¿Por qué? O sea porque todo Al principio Era todo en ojo Pero después fue toda alegría Después llegamos Expulsionamos Todo bien Oye pero espérate Ya era tarde Ya a esta altura Ya está ¿Qué hora era? No Ya a esa altura Ya eran cuánto Las cinco Cinco o seis De la mañana Claro Eso te iba a decir Y Y no Y todo bien Ya pues al final Que terminamos Con el tema Yo me fui Me vestí Y Y que va a ir Pero nos dimos Los contactos Espérate Vos ya en un minuto Ya como que ya Ya era listo Oye ya chiquilla Yo me tengo que ir Chao chao Besito pa' acá Besito pa' allá Agarrón pa' acá Mano te alcanzo Ya chao 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 Te fuiste Claro Y no te la voy a ir creer De vuelta pa' la casa No Nada Pues yo ya loco Yo Nunca Nunca Ni mejor El sueño Lo pensé Claro Ya El cuento Es que nos dimos El contacto Todo el tema Y Y aquí estuvimos Un tiempo Ahí fue un tiempo Que estuvimos A ver lo mismo Me llamaban por teléfono Oye vente pa' el departamento Estamos aquí Ven pa' acá Le llevo algo Le decía yo No Tenemos de todo Porque al final Mira La repetiste varias veces Si Porque la niña La niña En un minuto Ya por ejemplo Había pasado un mes Dos meses que estábamos En lo mismo Me llamaban Pum Yo partía pa' allá Llegaba Incursionamos De repente me quedaba Uno, dos Hasta tres días Me podía quedar En la casa de ella Poniéndole wendy Con las dos Claro Ellas se iban a trabajar Yo no sé Pues yo trabajaba Por sistema de turno Entonces tenía un par de días Para descansar Entonces los días que descansaba Yo me quedaba ahí Ellas se iban a trabajar Yo me quedaba ahí Como dueño de casa Volvían en la tarde Yo hasta almuerzo Les hacía Conversábamos un rato Y después Pasaba un ratito Pum Vamos de nuevo Vamos a la pelea otra Y partíamos Oye papito Pero te incluyeron Digamos Más que Claro No Y lo más gracioso Al principio La que era No sé Cómo puede sonar Menos feo Pero como era Como la La que la hacía De más Más Hombrada No sé Cómo se puede decir Porque tiene que haber Una relación así Una más femenina Y todo el tema Y a esa le gustaba Mucho más Que a la otra O sea A esa la que era Con la iniciativa Ella llama Que esto es como Y partía Y partía Que da Ya yo Pum A lo que iba Porque a ellos Les gustaba el tema Oye Hijo Hijo Chuta Dice yo Ya Aquí Aquí no me gustó La cosa Porque Yo lo hago Por pasarla bien Por no sé Me iba Con mi turno Diez días Llegaba Con diez días De descanso Imagínate Cómo llegar Esperar el llamado Y los diez días Que yo estaba trabajando Que no era aquí En la misma región Sino que trabajaba Hacia el norte Me mandaban fotos Me mandaban videos De ellas dos O sea Imagínate Cómo yo me venía Para la casa Y ella Y te empezaron A decir Como A ver Cuál era la idea Que tenían ellas De tener un hijo Que ellas querían Que tú Poco menos Que pusieras La semilla Y te echara Y a volar O hacer una familia Todos juntos No Ellas lo que querían Lo que querían ellas Era tener un hijo Y obviamente Criarlo ellas Sin hacerme cargo yo Eso Eso Era que pusieras La semilla Y te echara Y a volar Claro Claro Bueno Cuando me lo empezaron A contar Yo lo empecé A analizar Todo el tema Y también me empecé A salir un poco De esa relación Pues no era Ni relación Tóxica Ni nada Era una relación De tres nomás Donde ellas Dora en la pareja Y era el invitado De los días Que tenía con descanso Y Sí Pero después Cuando ya te empiezas Se empieza a enrear El sistema Si es que ibas A dejar un hijo Ahí Claro Entonces Ya hubo un tiempo Que ya Después de los meses Que habíamos tenido El tema Todo Habíamos pasado Súper bien Era Era todo Mortal Para los tres ¿Cachai? Y empezaron Dejaron de llamarme Llegó un minuto Que dejaron de llamarme Dejaron de llamarme Hasta que Ya pero espérate Cuando ellas Cuando ellas te dijeron Oye compadre Que lo que pasa Que nosotros Queremos tener un hijo Y la cosa ¿Tú tenías Algún tipo De precaución Incursionada Con condón ¿Cómo lo hacías ahí? Siempre Siempre fue Cuidándome Yo Porque al final Yo también venía saliendo De algo ¿Cachai? Entonces no me querían No, no, no Si que No Y si ellas te dicen Que quiero tener hijos O te cuidáis vos O te cuidáis vos Digamos Claro Claro Entonces Ya pues yo Me cuidaba Todo el tema Y uno En uno de todos Esos meses Nosotros nos pegamos Una curadera Más o menos Rompi Los tres Pero brutal Así que Claro Pero fue una cuestión Que yo no me acuerdo Ni qué es lo que pasó Al día siguiente Me levanté Pero Espérate Espérate Pero ¿Por qué? Ahí en la casa En la casa de ellas Sí Sí ¿Y quién se tomaron? Habíamos Habíamos celebrado algo Entre cerveza Whisky Piscorron Hicimos una mezcla De todo Y Yo me borré No me acuerdo Qué pasó No me acuerdo De nada Yo Lo único que me acuerdo El otro día Me despierto Miro Estaba las dos Turmiendo al lado mío Me miro para abajo Estaba yo sin ropa Miro para el otro lado Miro para el otro lado Los tres sin ropa Bueno Y si yo ya Pasó lo que siempre ha pasado ¿Y tú te habíais borrado antes? No Yo Pucha Era raro Que yo me tomara Un escopete Y me borraron O sea Yo siempre Me tomaba mi copete Pero siempre me acordaba El otro día Lo que hacía Y ese día No me acordaba No me acuerdo De nada Yo hasta el día De hoy Intento hacer memoria No me acuerdo El punto es que Con un niño 9 años 9 años 9 8 años Por ahí Más o menos ¿Cómo de 9 años? O sea 8 años Tiene que haber tenido el niño Porque el niño Pero esto fue hace Pero esto fue hace 2 años La casa antigua El trío que tenía Y como te digo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú estabas ahí con tu hijo? Sí, yo andaba con mi hijo Espérate ¿Los dos estaban con los hijos? Exacto ¿Los dos niños se conocieron? Claro Pero mi hijo Mi hijo Mi hijo tiene 10 años Actualmente Y Ponte Letum Tiene su pelo Liso Una cara así Bien redondita Una nariz respingadita Y yo miré al niño Que andaba con él Igual El mismo pelo La misma cara La misma nariz Lo mismo todo Entonces yo le dije Hola, ¿Cómo estás? Oye, ¿es tu hijo? Sí Yo le dije ¿Tú ya estás con la...? Sí, me dijo De hecho hasta nos casamos Todo el tema Unión civil Con la pareja Con la misma de siempre Yo le dije ¿Y tu hijo sí? Ah, le dije Y yo lo miraba Rumpi Lo miraba Y él me miraba Y había una conexión No te puedo creer No te puedo creer Nos miramos Y él me dio la mano Y cuando yo le di la mano Porque me saludó mi hijo Hola Y me da la mano Y yo siento así como Un choque eléctrico En la mano Cuando se la di Y me quedé para adentro Pensando, pensando, pensando Pensando Y yo le dije No le quise decir En ningún momento Oye, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? De niño Pero estoy en eso Estoy intentando Querer acercarme Yo sé que no me quieren Hacer parte de eso Pero créeme Que el minuto Que yo lo vi Fue conexión directa O sea, no sé Si existirá No existirá Pero fue una conexión directa O sea, yo lo miro Él me mira Espérate, espérate Espérate ¿Y ella nota eso? No, yo creo que lo notó Yo creo que lo notó Porque nosotros nos miramos Él vio a mi hijo Y el tiro así como Yo que de puño Se pusieron a conversar Fue como que si se desconoció Toda la vida Y nada, eso me tiene Pensando Pensando si en algún minuto Dejame caer donde ellas viven Y preguntarle realmente Si el niño Fue producto de aquella noche Lo primero que tenés que hacer Es sacar cuentas Es puro flow Entiendo que tu intuición Y que el choque eléctrico Y que todo eso Pero también hay una cosa Que se llama matemática Claro Tal día Tratar de hacer memoria Que día más o menos fue Más o menos en la época Para cachar unos meses para acá Unos meses para allá Hacer los nueve meses No tengo idea Hacer la matemática Por loco El cálculo Claro Pero También me ha llegado A pensar y decir Pucha me gustaría ir para allá Conversar con ella Preguntarle realmente Porque a lo mejor Puede ser Puede ser que Desde ese día Haya Se haya que enredo A ver Yo te voy a decir una cosa Por lo que tú me contás Está calado Claro ¿Para qué? Para ahí Espérate De que las minas No te necesitan No te necesitan Por loco Claro Aparte que no te la mandaron Decir con nadie Te dijeron Nosotras queremos Tener un hijo Y lo tuvieron Claro Y ese hijo es de ella Que son una familia ¿Me entendís? Tú puedes que lo hayáis Engendrado Ni te acordáis Claro Entonces Vaya A ver ¿Tú sabés lo que es Tener un hijo? Tenís un hijo Tenís un hijo Claro El niño de ella Es de ella Puede que lleve Tu sangre Tus genes Y todo Pero no es tu hijo Claro No si de eso Yo lo tengo Claro también Pero ahora también Me gustaría No sé Sabés Porque al final Tampoco es lindo ¿Cachai? A lo mejor Lo hubiésemos conversado En el minuto Y le he dicho Ya no tengo problema Tener un hijo Tener un hijo Tener un hijo Y le he dicho Tener un hijo Tener un hijo Gracias. 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 Igual. Por ahí. Le tiré su. Su. Recordatorio. De todo lo que pasó. Y se reía nomás. Pero fueron buenos momentos. Yo creo que vos tenés que seguir con tu vida. Y entender que quizás ayudaste a formar una familia. Distinta. Y eso. Pero no. La paternidad. Y mi hijo. Quiero conocerlo. Oye. Si teniste ya. Cortala. Ah, dime que no tenés hijo y que tenés algún rollo, pero papito, ya tenés tres, o sea, ¿qué? ¿Para qué te vas a ir a meter donde no te buscan, donde no te necesitan, digo? Exacto. ¿A decir qué, además? No, sino que pasa que te he curado yo. No, papi, no, 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 no. No hay nada que hacer ahí, así que siga con su vida nomás. Y si alguna vez te la topáis, es solo para reconfirmar, pero ni siquiera se lo digáis a tu mujer de ahora, ni a los cabros. Chicos, no te enrollí, fue lo que fue, ¿cachai o no? Fue la fiesta que fue nomás y te vamos a ponerte un tema, esto es Blues a dos mujeres.